Ya comenzaron a trabajar. Con el avance de las obras, las autoridades esperan que en septiembre de 2021 esté listo el Centro de Valor Agregado Agropecuario en la región Brunca, ubicado en Agua Buena de Cotobrús. Este proyecto es liderado por el Consejo Nacional de Producción y beneficiará de manera directa a 15.650 pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo. El centro se construye en un terreno de 20.000 metros cuadrados donado por el gobierno local, con una inversión total de 2.600 millones de colones. De ese monto, el gobierno transfirió a través del Consejo Nacional de Producción 1.492 millones de colones para la construcción y los restantes 1.000 millones de colones serán aportados por el Instituto de Desarrollo Rural para el equipamiento. El compromiso que tenemos con esta región, con la región Brunca y con el desarrollo de esta planta de valor agregado es algo que es real, es algo que nos ha costado muchísimo, hemos hecho muchísimos esfuerzos con todas las necesidades que hay como país y como institución para poder salir adelante, pero ahí está la muestra de que todo se puede. Hemos colaborado, hemos recibido más bien, perdón, la colaboración de las municipalidades, de las autoridades locales, de las organizaciones... Gracias.